Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Licenciada Lorena Escobar, un nuevo fin de semana de temporada alta en el departamento de Itapúa. ¿Cómo estuvo el movimiento, la ocupación hotelera, la gente que visitó el séptimo departamento? Hola, muy buenos días para todos. Realmente tuvimos un fin de semana bastante bueno. Estábamos con una ocupación del 90% aproximadamente, más o menos de jueves a domingo. Sí, en los días generalmente entre lunes y miércoles eso baja drásticamente. Pero hablando un poquito con la gente del sector hotelero, nos estaban comentando que estaban muy contentos. Tenemos una ocupación bastante importante y una dinámica de movimiento cada semana. También hasta ahora están levantando reservas, una importante reserva para los fines de semana. Y bueno, ya de cara a lo que va a ser el comienzo de los carnavales también, que es uno de los eventos más esperados, tanto por la ciudadanía en Carnacena como por los turistas que vienen de otros puntos. También fue muy grato volver a ver hermanos de la República Argentina, que empezaron a venir nuevamente a comer, a cenar, a disfrutar un poco de las noches en Carnacena que no veíamos hace mucho. Y bueno, estamos muy contentos realmente, porque tanto las playas de Encarnación como las de Carmen y la del San Juan están con muchas visitas. Claro, también hay que agradecer al sector privado, los hoteleros cada vez se preparan más, siempre están buscando la excelencia, lo que hace la fidelización del turista también. Y los gerenciamientos de las playas que buscan generalmente innovar con actividades. En Carmen del Paraná tenemos catamarán, tenemos parapente, tenemos playas VIP, o sea, varias actividades que hacen que las personas se tienten a venir hacia lo que es el departamento de Itapúa. Y bueno, hoy en día ya esa mala fama de que somos caros ya cada vez se va disipando más. Sí, somos una ciudad diversa, tenemos una diversidad de precios, porque también tenemos una diversidad, una amalgama de prestadores de servicios, o sea, desde posadas turísticas a hosteles 5 estrellas, así que obviamente va a haber una diversidad importante de precios y de productos que ofrecemos.